El Reino Vegetal 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 Felicia vez, felicicia vez, no lo olvidaré, que me hace mal. Mi corazón, mi adivinación, no lo detenía en mi amor. De con un amén, por un apontó me debía, con mi apamar yo. Así es que me inmano, de entre, me atorta, me atañe. Azul es un rey pan sin rezar Por toda la vida me vas a desear Bravo, nuestro bravo Tu espíritu está muy high A no de rol Yo no, otro rollo Ay, no les entiendo nadita de lo que dicen Ni cómo es que están despiertos y no es porritos ¿Polvos? 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 Escúchate Ay, estaré soñando Ay, no sé, tú Pero yo estoy alucinando desde que la despertaste Con tus lágrimas Sí, esta experiencia no la había vivido ¿Que con el arma se lo inventaron? Pues claro Mira nada más en los problemas que nos metes por quedarte atrás Ay, te bollita, ya nos venías súper preocupados Ya te habíamos creído que te habían agarrado para confeccionar una... ¡Mmm! ¡Qué ensalada! No, no, no Ya les dije que la belleza no es lo más importante ¡No es la respuesta! ¡Ay, mi mamito! Mira, estamos como que son unas rastreras Yo no sé que primero te hagan ver un estrepador ¿Qué es eso que se manchó el teatro? No te preocupes ¿Una sombrilla? ¿Un dedo? ¿Un gusano? ¿Algú? Se me debe, mi mamita,車 con un núcleo considered En el pigmento clorofila Asexual, y cuyos incrementos y estructuras somáticas ramificadas están rodeadas de paredes celulares y contienen celulosa. Esta definición, perfectamente correcta desde el punto de vista científico, tiene la inconveniencia de ofrecer muy poca información tangible a los no especialistas en el campo. Bueno, otras palabras, a los... ¡Dios, alante! O sea, ¿qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? No te quieres que desvalle para extrañarte las alucinaciones. La ciudad es siempre más allá, donde todos los demás nos quedan con fe. ¡Dios, alante! ¡Dios, alante! ¡Dios, alante! ¡Dios, alante! ¡Dios, alante! No comprende. Mujer a veces vuelve a chorizar. Si me encuentras en la ecora y le soport quieres... porque en el viaje... ...entrás de verano pasado un beso... En el viaje, vamos a ver dónde vas, del otro lado del espejo Tu agua me alucina por el fuego en un saco por mi carpizón Por primera vez me siento enamorada, por primera vez me siento bien Y nada puedo hacer, que también, nunca debo que sea fuerte Otras rivalas, de su amistad, y hasta el paso de... ¡Vamos! 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 ¡Quédale! ¡Cabía mi negra, te perdonaron, pero no te no mueras! ¡Ayúdame a darle oxígeno! ¡No me sale, carnal! ¡Miren, miren! ¡La lube, la lube que nos rodea! ¡Se está despertando! ¡Es cierto! El oxígeno que está produciendo está claro en el aire Eso es, el oxígeno nos puede ayudar a acabarnos ¡Eso es! El oxígeno, es la respuesta a la enigma ¡Producimos oxígeno para el beneficio de toda la humanidad! ¡Aplausos! ¡Alles! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!